Con la Madre Catalina nos ponemos en camino En este año de la bendificación de la Madre Catalina, te invitamos a soñar y a decirle sí a Jesús, sé como ella. La Madre Catalina nos ponemos en camino En la fuerza de Dios llegaremos a decirlo Es el tiempo de Dios y también es nuestro tiempo Es servida con Jesús, hace que todo se arregle